El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy en la mañanera dos detalles sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, la cual se realizará el próximo 1 de diciembre. El primero es que se permitirán vuelos privados, esto debido a la sobresaturación del Aeropuerto Internacional de Cancún. El segundo es que la inauguración se llevará a cabo a las 12 y media pm en el ejido mullil de Felipe Carrillo Puerto, donde está ubicado el aeropuerto conocido comercialmente como de Tulum. Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que el Aeropuerto Internacional de Tulum contará con una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar trámites de ingreso o salidas del país. Ayer martes aterrizó un B737 en el nuevo aeropuerto de Tulum, que ya está casi listo. Aunque no hay mucha información, todo apunta a que este será un vuelo de prueba. Aeroméxico será una de las primeras aerolíneas en abrir vuelos en este destino. Para Notivision, Enid Hernández.